...de nacer, despierto y te recuerdo al amanecer... ¿Alguien se acuerda el nombre de esa novela? Olorina. No. La daban por el Canal 9. ¿No se acuerdan? La novela se llamaba Salomé. ¿Ok? Yo creo que las agarré. La agarré porque es muy moderna. Vamos un poquito más para atrás. ¿Ok? Para los años 80. A los 80 había un cantante venezolano, actor venezolano también... ...que tenía una canción que dice... Me pongo a pintarte y no lo consigo... ...después de estudiarte lentamente termino pensando... ...que falta sobre mi paleta... ...colores intensos que reflejen su rara belleza... ...sos... ...que no tienes prisa... ...y que te complaces... Son las amadoras, ¿no? Son las amadoras... No me engañan, no me engañan. ¿Cómo se llamaba la novela? No, Guillermo Davi era Nacho, la novela. Pero la novela, ¿cómo se llamaba la novela? ¿Ah? Nigelena. Muy bien, ahí está, se la sabe. ¿Usted dijo señora Nigelena? ¿Qué fue? ¿Usted? ¿Se la sabía? ¿La veía? No tenía nada que hacer en su casa, señora. ¿Ustedes no han adivinado nada? Ya, esta es más fácil, si no adivinan esta... ...termino el show y me voy, ¿ok? Esta novela es de los años 70, ¿ok? Actores peruanos, novela peruana, cantante peruano... ...el arcoíris era en blanco y negro todavía en esa época, ¿ok? Y sonaba esa novela que decía... ...buena tachán... ...buena tachán... ...buena tachán... ¿Qué novela era? ¡Ay, se la sabe! ¡Qué pocas que son, por Dios! Ya, esta novela que viene a continuación tiene una canción muy bonita... ...la novela se llamaba Alma Mía... ...es de los años 80, la cantaba el señor Jordano de Venezuela... ...y dice así... ¡Suéltela, maestro! ¡El momento con las malas, chicas! ¡Adiós! ¡Adiós! Puedes hacer conmigo lo que quieras... Puedes tomarme oveja, risiqueta, la gana... Total es tu vida... ...es tu vida... ...y ahora es mí... ...ya, ya, ya, ya... Puedes subir cruzando la frontera... ...puedes marcharte donde quieras y te da la gana... ...total es tu vida... ...es tu vida... ...y ahora es mí... ...ya, ya, 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 ya... ...a dónde crees que te vas a esconder... ...sin un pantal no se pueda escapar... ...a dónde crees que te vas a subir... ...sin un montaje que no pueda escalar... ...y tú y yo... ...y tú y yo... ...y tú y yo... ...estamos locos de amor... ¡Me ayuda! ...y yo y yo... ...y tú y yo... ...y tú y yo... ...estamos locos de amor... ...los locos de amor... Puedes sacarme sangre de las velas, sacarme todo lo que quieras y te da la gana Total es tu vida, es tu vida y ahora es mi ¿A dónde crees que te vas a esconder? Sin fantasmas se pueden escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Sin mal montaña se no pueda escalar Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos Vamos, hijas Y yo, 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 yo, y 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 yo, yo, y yo, yo, yo y yo, yo ¡Todo se amó! ¡Todo se amó!